Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la guerra no hace la paz, lo hemos dicho de manera insistente y en todos los foros en los que hemos tenido oportunidad de participar. Los mexicanos quieren seguridad sin guerra, quieren vivir en paz. Por eso es que lamento mucho que la responsabilidad que tenía esta legislatura de cara a la crisis histórica de violencia e inseguridad que vive México, la responsabilidad más importante no era otra más que aportar soluciones para lograr esta aspiración de las y de los mexicanos. Lamentablemente, con esta Ley de Seguridad Interior no se cumple este propósito. No es cierto y no le mientan a los mexicanos. Esta ley no sirve para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. Va mucho más allá de ello. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior. Los artículos 16 y 26 señalan respectivamente que el Presidente podrá ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna declaratoria y que las Fuerzas Armadas podrán identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior de manera permanente y sin declaratoria. Esta ley genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder. En esta ley hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas. Esta ley se presenta con una juxtaposición entre la proclamada seguridad interior y las dimensiones de seguridad nacional y seguridad pública. En esta ley se generan incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema. Esta ley no contempla una calendarización con metas plausibles y objetivas claras para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles como ellos mismos lo han pedido y tampoco se hace lo propio para el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno. Pero más allá del grave contenido de esta ley, lo que hoy tenemos que decirle a los mexicanos es que en menos de 48 horas esta Cámara de Diputados dilapidó la oportunidad y la responsabilidad histórica de atender la crisis de inseguridad que vive el país y lo hizo con dos decisiones que representan no sólo un retroceso sino un riesgo para la vida institucional de México. Lo que esta legislatura hizo en menos de 48 horas fue decidir, por un lado, prolongar una estrategia fallida en materia de seguridad mediante la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior y por otro lado, cancelar la posibilidad de fortalecer a las policías e instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno con el rechazo a la minuta de mando mixto el día de ayer. Con esta doble decisión, el PRI y sus aliados convertirán en ley una política pública fracasada que ya demostró sus limitaciones y sus equívocos durante más de una década. Convertirán un problema coyuntural en un círculo vicioso por decreto. La prolongación de esta política pública fallida en materia de seguridad es la apuesta equivocada porque no ha brindado mayor seguridad y tranquilidad, porque ha intensificado un patrón de violaciones a los derechos humanos y porque expone a las Fuerzas Armadas mexicanas a situaciones que no deberían de padecer. La prolongación de esta política fallida no ayuda a México, no ayuda a nuestras Fuerzas Armadas y no aportará mayor seguridad a los mexicanos. Pero además, detrás de esta doble decisión del PRI y de sus aliados, hay una tragedia y un problema de fondo. Que el Estado mexicano está renunciando por decreto a la aspiración de tener policías más fuertes, coordinadas y eficaces. Está renunciando a construir una política de seguridad democrática, duradera y confiable. Y la pregunta que nos hacemos es si esta es la apuesta y la aspiración del PRI para los próximos años. Si esto es lo que quiere su virtual candidato a la presidencia de la República, o si lo que quieren más bien es descarrilar el país, sabedores de su inminente salida del poder. Por todo esto es que Movimiento Ciudadano respalda las voces de quienes le han exigido a este Congreso implementar una moratoria legislativa en la Agenda de Seguridad y discutir de manera integral todas las aristas que envuelven este fenómeno y hacerlo de manera abierta. Finalmente, con esta Ley de Seguridad Interior simplemente se legisla y se prolonga una situación que de facto ha sucedido en el país durante los últimos años. Pero esta legislatura nada está haciendo para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno, nada está haciendo para garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia y nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia. Por eso, compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano votará en contra porque la guerra no hace la paz y votaremos en contra porque no vamos a dejar que unos cuantos nos roben el futuro a millones de mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Clemente Castañeda. Gracias, diputado Clemente Castañeda. Gracias, diputado Clemente Castañeda. Gracias por ver el video.